Hola a todos, aquí soy Shakin, jugando al Gauntlet, en este caso me he metido en una partida en la que solo quedaba de hueco Valkyria Así que tampoco... ¿Quién es el líder? ¿Dónde queréis ir, chicas? Por aquí, por ejemplo Vamos en el último capítulo, este tenía un jefe ya, creo, al empezar, a ver Lo comprobaremos en breve A ver, tengo la B ¡Piu, piu, piu! Bien, nos falta algo por ahí No os preocupéis, todo el dinero va para el grupo Aunque a mí me gusta hacer los logos Parece que tenemos ahí un... ¡Uh! Ha quitado la corona Tengo que volver a coger un poco el puntillo al Valkyrie, estuve jugando con los otros Y la verdad es que no... se le pierde enseguida el pulso a esto ¡Hala! Cascarlo a todos Matamos ahí el hechicero ¡Uuuh! ¡Joder! ¡Pesadilla, eh! ¡Toma! Vale, ya estamos Vamos a morir todos ¿Sabes cuánto está? ¡Ah! ¡Joder! ¡Tum! Muy bien Aquí saldrán 40.000 calaveras, supongo Esto era para abrir algo abajo, ¿verdad? Y me las he cargado por confundirme de tecla ¡No! Era para romper esto ¡Jajaja! Trolli Involuntario, pero trolli ¡Jajaja! ¡Wiki, wiki, wiki! Matamos ahí ¡Uuuh! ¡Uuuh! No, no he tomado ninguna poción aún ¡Hala! ¡Al hoyo! El logro es la hostia Pues que muera, hostia Vale, chicas Ya lo tenemos ¡Uuuh! ¡Cojones! Hostia Peña aquí ¡Cojones! ¡ wells! ¡Papapa! 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 Paca Le ha disparado la poción Tío Tiene un retraso mental. Así me gusta. Aquí me parece que salen más de los que podemos matar, ¿eh? Vamos. Venga. Joder, qué liada. Ah, es que el hard es hard. Es lo que tiene. Venga, chicas. Bueno, a este tío le gusta. ¿Qué, tío? Vale, yo a ti. Bueno, yo los puedo ir matando. El caso es ir moviéndolos para adelante, ¿sabéis? A meterle algún emote. Ahora estaría de puta madre usar una de las reliquias, ¿sabes? Gracias por el recordatorio. Ya no estoy about to die. Sois todos unos losers. Entonces, ¿sabes? ¿Y proteger de qué? Esto es tonto El día que vosotros hagáis vuestro trabajo Haré yo el mío Es que esto ya es hardcore Aquí la peña utiliza bien los roles de los personajes No cuenta el pánico Necesito food Mierda Que nos matan Venga, vamos Ahora es que ahora los monstruos atacan más rápido Y no puedes hacer la El truco del almendruco Esto no va así Vale, nos ponemos ahí Los cubro con el escudo Matamos Pero si hay que reventar los spawners ¿Dónde saben los monstruos? No tiene mucho sentido esto Tigo yo Vamos a ver si encuentro otra partida Pero me gusta, eh Porque los tíos han ido precisamente Metiendo lo que yo personalmente Creo que le hacía falta al juego Ahora se puede entrar durante una partida Zoro Questor Vale, yo qué sé Questor Que era este Con lo cual siempre vas a tener grupos llenos Y le metieron en chat que antes no tenía No, 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 no No, no, no Vale, bien, 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 bien. Vale, parece que vamos mejor a esta. Está genial, lo va mejorando y me gusta. Poder entrar en una partida empezada es lo que le hacía falta a este juego. Eso es un problema muy grave a la hora de encontrar partido. Ok, vamos a pasarnos aquí. Nadie va a abrirse ahí abajo. Hostia. Y hemos partido la llave de puta madre. Al hoyo todos. Sí, hay que cogerlo de atrás. Vale, vámonos. Yipa, 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 yipa. Ah, no, pensé que era al fin ya. Guay. No se recuerdo si la gente ve el punto de mira. Yo creo que no. No se. ¡Hala! No hay nada. ¡Upú! ¡Yo no recuerdo que hubiese! ¡Hostia! Se lo ha cañanado ahí. Guay. Ahí quedó. ¡No! ¡No! ¡Wiz! Te cojo yo la pasta. No te preocupes. Vale. Una llave. Escoge sabiamente. Parece que sabe dónde va. ¡Fuu! ¡Fuu! Genial. Vale. Y ahora tenemos otra llave. Que no sé qué la tiene el Valkyrie. El tema de tener chat ahora es que la gente a veces se para escribir. Es lo que tienen estas cosas. Vamos a matar a estos. Tendría que tirarlo yo. ¡Eh! 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 A ver este cuánto suelta. Vale. Muerte, muerte, muerte. Muy bien. Muy bien. Nada, este está muy bien. El Cuestor está muy bien. Es bastante completo. Nada. Nada. Qué mierda. Dos pociones. otra una dentro de otra hostia eso no se me habría ocurrido a mi pues si que si hostia y aquí nos mola nada nada ah siluetas eso no se si lo tenía antes ya no me acuerdo hostia lo que hay ahí alucina vengad mi muerte vamos para allá joder que queremos esta más más no por ahí no es más Vamos a hacer esto. Cierda. Que buena. Que se vea ahí el fondo. Este mapa parece nuevo. Dice que yo lo hechice todo, pero es el nuevo. O aleatorio. Esto sí que... Está bien. La verdad es que lo han mejorado bastante. Estos mapas así todos enrevesados. Que tienen un tesoro dentro del tesoro. No. Un poco de vida ahí Bien, basta Basta Ay, por Dios El tanque se nos ha muerto Que se supone que es el que más tiene que aguantar Joder, que viada Ahí está, ahí está Hostia, ahí fatal por culo Buah Bueno, ya no estoy tan muerto Menos mal Hola, a casa Está guay Bueno Ahí estamos Nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Estos gauntles es la nueva versión Nos pondré en el vídeo la versión que es Y han metido bastantes mejoras, la verdad Venga, adiós Gracias